Bienvenidos a este canal de cocina Update, adopté un perro Ven chulo, ven capo Ay, no sé por qué voy a empezar a llorar Ay, no, Dios mío ¡Tarán! ¡Perdonen vecinos por humillarlos otra vez! ¡Wow! Bienvenidos a estas lecciones de canto Bienvenidos a este canal de cocina Donde les cuento todos mis problemas Me desahogo en lugar de pagar una terapia Que sí pago, pero no es suficiente, güey ¿Al chile? ¿Quién le dijo a la psicóloga que necesitamos una hora, güey? ¿Sabes? Estoy yo hablando en por dos Ya sabes, y yo Y no pasa esto, güey, esto es importante Y no digo, sí, sí, sí Güey, necesito que me rinda el tiempo Necesito que me rinda el dinero Entonces, sí Aquí es cuando entramos a ustedes Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este canal de cocina El día de hoy vamos a hacer roles de canela ¿Pueden ver el set que armé? Me encantó, me encantó este set Quité mis secatrastes porque prioridades Se ve lindo Pasteleros contra el tiempo, güey Acabo de ver esa serie Me la eché en un día De hecho, por eso estoy cocinando hoy, la verdad Es como un reality show, pero de cocina No tengo taza medidora No sé qué vamos a hacer porque Aquí sí venía todo de quegramos Yo lo estoy tratando de medir así Ya sabes, yo creo Uy, espero que sea suficiente Le voy a echar un poquito más Sí, sí Sí, 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 sí Ah, les decía, estamos un poco contra el tiempo Porque se me está yendo la luz A mí me gusta grabar con buena luz Pero apenas me pude sentar La receta dice que un huevo grande Pero pues está chiquito Porque sí, justo los vi Y dije, ay, están bien chiquitos estos huevos Como los de quién Kitty Eso que ven por ahí caminando Es mi perro Update Adopté un perro Les dije, güey, estoy muy triste Estuve muy triste Como un MERS Y de la nada llegué Y Fashion Week Dos videos de Fashion Week Y siento que no pude tomarme el tiempo de estar en mi comfort zone En mi casa con ustedes Donde me siento más segura de hablar Y es lo que yo quería hablar con ustedes hoy Contarles un poquito de qué es lo que pasa en mi vida Qué pasó, qué pasará Y yo me muevo a Japón Dios quiera, Dios quiera, no es cierto Pero, pero estaría bien Entonces Adopté un perro Se llama Panké Ven chulo Ven chulo Mancha, ven Ven mancha Ya lo han visto en mi Instagram No se los había presentado oficialmente Porque es un cachorro Es un cocker Lo adopté Porque Era de una familia Que ya no lo quiso Porque es muy mal cortado Está loco Pero justo me llegó en un momento En el que yo quería Una mascota ¿Sabes? O sea, me sentía Nunca me he sentido sola Emocionalmente O sea, no me siento No soy una persona que se sienta sola Pero físicamente estoy sola Como que siento que a veces una compañía Como una mascota Que sepas que te espera en casa Que hay alguien que cuando despiertas Te necesita Ay, yo me voy a llorar Mi familia vive lejos Mi novia vive lejos Y siempre se los he dicho Con toda la honestidad del mundo Ustedes hacen que yo Mental, emocionalmente Nunca me sienta sola ¿Sabes? O sea, siempre me siento acompañada De una forma Y me gusta, ¿sabes? O sea, cualquier momento En el que me sienta como sola Aún en vivo Veo comentarios y así Y me hace sentir súper acompañada Entonces Adopté un bebé Y se porta muy mal Lo quería meter a una escuela A que lo entrenaran un poco Pero no se puede Porque no tiene sus vacunas Ya se las estoy poniendo Y ya Eso, estoy muy contenta con mi perro Lo quiero mucho Fue una decisión que me tomó Un año hacer Yo tengo dos Conoces a Milomena y a Max Pero ellos viven con mis papás ¿Sabes? Y son muy felices allá En su rutina ya Y como que siempre me pareció Muy injusto Traérmelos Miren Hoy me tiene sin cuidado esto Porque me metí a clases de cocina De repostería ¿Cómo ven? Sí Disfruto mucho cocinar Me siento súper bien Me siento súper conectada Con mi energía femenina Siento que por algunos años Me alejé de mi energía femenina Y he visto Muchos TikToks De cómo reconectar con ella Y así Con ciertas cosas que Me hacen sentir Una princesa ¿Sabes? Y en verdad Creo que me ha ayudado mucho A uno de mis problemas Más grandes Que es Que era El poder del lenguaje El recibir Creo que algo importante De la energía femenina Es La capacidad de recibir Y como que soy mucho De dar, dar, dar Y ahora estoy lista Para recibir ¿Sabes? Al empezar a andar Con mi novia y así Me sacaba mucho de onda Que me diera cosas ¿No? O sea, como que Me mandara flores Al principio me costaba Trabajo decir Sí, sí, sí En lugar de ¿Cómo crees? ¿No? ¿Sabes? Y siento que Hacer este tipo de cosas Me hace sentir Merecedora De recibir Ay, pues le voy a echar Los huevos Le voy a echar los huevos Sí, los veo muy chiquitos Ay, me asusté Me asusté muchísimo Y también merecedora De las cosas Que Llegan A mi vida en general Últimamente Y creo que uno De los problemas Más grandes Que Que me enfrenté Fue La comparación Extrema Me gusta mucho Buscar inspiración Ver qué hace la gente Que admiro Para seguirlo Para saber a dónde Puedo llegar Ver otros caminos ¿No? La comparación Es súper peligrosa Porque Nunca sabes Qué hay detrás Atrás de la historia De alguien más Por ejemplo Siento que algo Que pasa mucho Es que vemos Todo el tiempo A parejas perfectas Y dices Güey ¿Por qué yo no tengo Una pareja así? ¿O por qué mi pareja No es así? O wow Sacaron un álbum Se aman Se toman fotos Súper cool En especial En relaciones públicas Cortan Y escándalo El vato abusador Se ponían el cuermo O nunca se llevaban Y tú en casa Te comparas Porque pues eso sube Y entonces tú Ya cuando tienes Una relación Dices Güey Pero no es así O ya tienes Una expectativa De una relación Sin problemas Solamente porque crees Que esta relación No tiene problemas Porque obviamente No lo ves ¿Sabes? Y te estás comparando Y estás dejando De disfrutar tu proceso Y estás dejando De valorar Y de festejarte Tus éxitos Y hay una frase Que me gusta mucho Que es No escribas tu historia Con la pluma De alguien más Siento que eso es Súper violento Para tu persona Y duele La cotidianidad De uno La autenticidad De uno Es lo más Importante Y lo que tenemos Que ofrecer En este mundo Esta cotidianidad Esta belleza Que tienes Solo tú Que no es Ni mejor Ni peor Que la de alguien más Simplemente es única Tengo ganas De mejorar Tengo ganas De tener Metas Tengo ganas De estudiar cosas Me acabo de meter A una clase De repostería Porque me gusta Y lo disfruto Y me acabo de meter A clases de francés Yo toda la vida Siempre les he dicho Sí hablo francés Pero X Y en la escuela Tuve francés Y mega lo desaproveché Porque dije Güey Pues si un día voy a Francia Les hablo en inglés Y ya sabes Todos me van a entender Como que yo nunca le vi Como algo más allá Al idioma Y aprenderlo Y ahorita que estuve allá Vi como Todas las puertas Que te puede abrir Conocer un idioma Entonces me metí A clases de francés Quiero hablar fluido Ay no sé por qué Voy a empezar a llorar Ay no Ay no que me pago Ay no sé Ay no Dios mío Y es que siento Güey Y hoy saben Que es lo que más Me puta Siento que cuando te comparas Y cuando No te No ves como tu Tu autenticidad Y no la valoras Siento como que me abandono ¿Sabes? Como a Mi niña interior Ella es todo ¿Sabes? Para mí Y no me gusta No verla Porque muchas veces Ay no Porque siento que ella No fue vista En muchas formas Si yo no la veo Ay no Si yo no la veo Ay no Mi vecina Mi no me Ganó una vez más Si no la veo yo ¿Quién güey? Siguiente tema Siguiente tema Por el amor de Dios Les dije que se nos haría Un poco de noche Según yo Está bien la iluminación Si no Lo siento chicos Ya volví Ya volví Ya me calmé Pasaron Como unas dos horas Porque Ya saben que La masa se tiene que inflar Y no sé qué No me puse mi mandil Miren nuestra masita Qué linda Ay quisiera dormir en ella Ya tengo sueño La verdad Ya me dio el sueño Ya me dio el sueño Pero ahorita retomamos Mi parte favorita De cocinar pan La mantequilla Simplemente esto Es lo que le da todo Todo es la mantequilla En la vida Tres cucharitas Esto Güey ¿Se acuerdan del Cinnamon Challenge? ¿Ustedes hicieron eso? Y era que Agarrabas una cucharada De canela Y te lo comías Y según lo intentabas tragar Pero pues la gente Lo escupilla Porque pues pica muchísimo Pero estos challenges Como que la gente Los empezó a escalar Porque luego había uno De echarte un balde de agua En la cabeza Empezó con un vaso Empezó con un vaso de agua Después la gente se empezó A lanzar a sus albercas Y luego había gente Muy, muy, muy estúpida Muy Que se lanzaba A ríos Puercos Contaminados No era gente brillante Yo Mi pubertad no fue fácil Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo pésimo Mamón A mí no No se me va a hacer feo Mi ruido ¡Ay! ¿Qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral? Siento que Cero me quedó La masa Güey Según yo El iPhone Tiene Para medir Vamos a empezar A recalentar Nuestro horno Cosas normalizadas Que Simplemente No están bien Ponerle pasas A los roles de canela No aplica No está bien No Simplemente no No mames Está horrible Creo que es el segundo huevo Que le eché Ok No se ve tan mal Ay güey Por favor Que si salgan Esperemos ¡Uf! ¡Tarán! Ok La verdad Ah Buenos días Buenos días Te amo La verdad Si Es el error Que Que tuve De no ponerle suficiente harina Si se siente No tan pan Pero bueno Miren Para la próxima Compramos La taza medidora Definitivamente Vamos a hacer El glaseado Que es lo verdaderamente importante Wow Yo de verdad El glaseado de los roles Me lo podría comer Así como A cucharadas Pero si es pura Mantequilla Azúcar Y para terminar Queso crema Larga vida El queso crema Yo amo el queso crema Güey Güey Deberían de probar Manguitos con chile Con queso crema De verdad Usted en casa Va a quedar Sorprendido Va a decir Mary Tenía razón Ah De hecho Creo que el queso filadelfia Ya no le pueden llamar Queso crema ¿No? Por una ley De que no es queso No sé No sé No soy abogada Y que me metieran A la cárcel Por decirle Queso crema Así de que Güey Por mala información En público Uff Ah no 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 Déjenme les acerco a esto Es por su bien Por amor Mantequilla Quesito Wow Simplemente I'm just a girl Yay Voy a usar mi utensilio Amo este utensilio Lo compré para hacerme cafés Y no lo uso Porque realmente Como Esto está tomando Más de lo que pensé Lo probamos Hay que probarlo Como un chef profesional Detrás de la palma Madre mía Wow No hasta me dieron En las de llorar mamón Tengo un refactario Porque soy un adulto Y los adultos Tienen refactarios ¿Creen que me ven? Entienda que me estoy grabando Y que no le estoy hablando a él Bebé Esto es un video Mami hace videos Se nos está pegando el papel Se nos está pegando el papel Cancelen a este papel Eso Es que yo sí soy buena En matemáticas O sea Si tú ves Qué tan perfecto me quedó Este refactario Dices Sí le sabe las medidas Miren Esto sí quedó panoso Se infla ¿Ya vieron? Lo voy a probar El puro pan No Es que me mamas De verdad Me quedó espectacular Perdónen vecinos Por humillarlos otra vez Wow Y retiro lo dicho Sí me gusta también A veces cuando tienen pasas Solo ayer estaba teniendo un mal día ¿Ok? Pero sí me gusta Siento que está muy casero Siento que a mi abuela Les pondría pasas ¿Sabes? Wow Ahora lo voy a probar Con el betún Wow 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 En este tiempo Que les digo Que estuve En crisis Literalmente Murió mi abuela Mi abuela y yo Éramos una Es la que le dije Lo de No Tú sales Yo no Ay que horrible Salimos No tú sales Yo no Y ella fue Demasiada una figura De mujer Para mi En la vida Siempre estaba vestida De rosa Y yo Siempre era una mujer Muy femenina Muy arreglada Muy elegante Muy trabajadora Tenía una fábrica Ay no De cosas de panadería Ay no Le encantaban las rosas Color rosa Le encantaban las plantas Tenía un jardín gigante Una mujer que súper súper fue inspiradora para mí Amaba a mi abuelo Como que siento que no me No me queda de otra Más que O sea como que me cayó el 20 A la mitad de este bajón que tuve Como de honrar De tratar de Que ella Y partes de ella Que ella me enseñó Vivan en mí ¿Sabes? Y sí Aquí estoy Y bueno Solo se los quería compartir Porque de verdad O sea Mi abuela para mí Era súper importante Y yo soy Ray Vandeka Eliminando mis Sentimientos Con la repostería ¿No? Y yo Todo va a estar bien Todo va a estar bien En fin Se los quería contar Porque Es una parte de Mi forma De que sepan De dónde vienen Mis gustos De dónde vienen Mis inspiraciones En la vida Y bueno Eso es lo que ha pasado Ya estoy Y me siento súper bien Obviamente por eso Decidí Venir Y vulnerabilizarme Y contárselos Porque Güey En el momento Que sucedieron Todas las cosas No quería Lito O sea ¿Sabes? O sea Como que Es importante Tomarme tiempo Y así A lo mejor Y alguien Pasa por cosas Parecidas Y Se puede sentir Acompañado En este proceso Y yo Que a lo mejor Ustedes tampoco Tienen una taza Medidora Y está bien Y bueno Eso fue todo Por el video De hoy Los amo Me iba a chupar No me iba a chupar Los dedos Los amo Y Gracias por Escucharme Verme llorar Y así Y yo Otra vez No me iba a chupar Los dedos Bueno Adiós Adiós Los amo Adiós 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 Gracias.